El presidente confirmó que vienen en camino más perforadoras con el fin de continuar con el rescate de los mineros. También hay más bombas para extraer el agua que impide llegar hasta los mineros. Lo anterior fue informado por la Coordinadora de Protección Civil, Laura Velásquez. El monitoreo en cada pozo para verificar el nivel de agua es constante y se espera pronto lograr acceder a donde están atrapados los mineros. Se confirmó que continúa una tendencia a la alza del envío de remesas de los paisanos. Hasta el momento el aumento es de 15.59% en relación al año anterior. Ricardo Schiffield hace un llamado a los paisanos para que verifiquen en dónde se cobran menos comisiones para que hagan llegar los recursos a sus familias. El presidente celebró la toma de posesión de Gustavo Petro, nuevo presidente de Colombia. Destaca que el cambio de dirección en Colombia es histórico y reitera que las puertas de México están abiertas. El presidente informó que enviará a la ONU su propuesta de tregua mundial para que se suspendan las hostilidades en Ucrania, en Palestina y entre Estados Unidos y China. El presidente enviará el acuerdo para que la Guardia Nacional pertenezca a la Sedena con el fin de realizar una reestructuración en la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana. Destaca que en este momento hay más elementos de la Guardia Nacional cuidando a la ciudadanía que policías estatales. El presidente reiteró su compromiso de que el dinero recaudado de la subasta del campo de golf será destinado para Oaxaca, con la finalidad de ayudar en las afectaciones por el paso del huracán Ágata. El presidente también se comprometió a garantizar el consumo básico de agua para el pueblo de México, poniendo en orden las concesiones y no otorgando más permisos a empresas en donde haya escasez. Sobre la concesión de la mina accidentada en Coahuila, el presidente acusó que el permiso fue otorgado en el gobierno de Fox. Fue el exceso de los gobiernos conservadores en donde concesionaron casi la mitad del territorio mexicano. Finalmente, el presidente confirmó que el personal de Pemex y la Sedena apoyan a Cuba tras la explosión de los contenedores de combustible. Se trabaja en conjunto con las autoridades cubanas para apagar el incendio. Por eso fue el helicóptero, porque estaba iniciando el playoff, están los juegos finales de la liga mexicana de béisbol. Sí, pero ya lo van a explicar, ya lo van a explicar. Miren, no deberían, por ejemplo, tampoco los aviones de Estados Unidos utilizarse cuando hay juegos de estrella. Una vez fui con Beatriz a un juego de estrella, a San Diego, y yo estaba con la boca abierta. Porque me gusta mucho, mucho, mucho el béisbol. Y todavía lo juego, y ya saben ustedes, porque ya lo he dicho, que estoy a bateo arriba de 300. Acabo de tener un encuentro, nada más que no quise difundirlo, pero me pichó Valenzuela. Y estuvo Teodoro Higuera, y Vinicio Castilla y Chito Ríos, todavía. Entonces, ah, y nos fuimos a este juego de estrella a San Diego. Entonces, hay una ceremonia antes de que empiece el juego de estrella y pasan los aviones, creo que de la Marina, antes de la ceremonia. Y le pregunto a Beatriz al final, ¿no? Yo estaba feliz. Digo, ¿qué te gustó más? Dice, los aviones. Bueno, adiós, adiós.